El me dejó y yo quería hacerlo malita sea Esa soy yo la que aguanta patrán es Por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ella me está encantando Me estoy siente y me pongo mal Me quiero querer Soy adicta amor No me molesta nada Tu mala fama Te advierto que Yo soy una promesa de mucho drama Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos y besos de práctica Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ella me está encantando Conocerte No con nada en ti me aburro Ya quiero quererte Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ella me está encantando Conocerte No con nada en ti me aburro Ya quiero quererte Soy adicta amor Y apareciste tú Para cambiar mi suerte Y apareciste tú para cambiar mi suerte Eso es alegría, eso es bueno, esto es bueno, esto es bueno, felicidades, no se lo cree Pedro, no se lo cree, mi amor, bueno te voy a dejar aquí llorando, porque si no Pedro va a pensar que te estoy intentando camelarte, así que me voy a ir a sentar, porque va a pensar que te estoy camelando y no te estoy camelando, he venido a consolarte, me voy a sentar de nuevo en la silla para que no me regañe, voy, no estoy ganando puntos, ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta, no estoy ganando puntos, yo estoy haciendo, yo no, tídanle cariñito, mira la pobreza, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Ambar Chanel, ¿de dónde nos visita? De Puerto Rico, ¡Puerto Rico! ¡Pero no giraste la silla compadre! ¡Viste, viste! Mira, te felicito, tienes un talento excepcional, creo que aquí mis colegas van a hacer un gran trabajo contigo. Cuando me di la vuelta te vi súper sonriendo, feliz, que te encanta estar en el escenario y se te nota que te encanta cantar y me ha dado mucha emoción cuando te he visto llorar porque sé lo que es cuando te abren una puerta y es algo muy bonito verlo reflejado en ti ahora mismo que te hemos abierto una puerta y has hecho así como ¡yes! Así que nada, estoy muy contenta de que hayas pasado hasta esta etapa y espero que te vengas conmigo a mi equipo y te voy a dejar con Pedro para ver si no acaba llevándote. Muchas, muchas, muchas felicidades. Gracias. Te veo muy cómoda en el escenario. ¿Te sientes bien en el escenario? Yo nací para esto. ¡Guau! Así, pues las puertas de mi equipo están abiertas para ti. Si tú decides darme la oportunidad de acompañarte en este camino. Mi amor, llegó el momento, como decimos nosotros, de la verdad. Esa es la que. Esa es la que. Esa es la que. Esa es la que. El momento de la verdad. Lo que tu corazón boricua te dicte a hacer, la elección es tuya. ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Yo quiero experimentar cosas nuevas. Yo me voy con Pedro. ¡Sí! Gracias por tu confianza, te felicito mi reina boricua, que bueno que estás aquí, felicidades mi amor, bienvenida a la voz, ay no por favor, no, 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 con ámbar fue muy gracioso porque yo fui ahí, yo la vi llorando de la emoción, entonces yo fui ahí a dar un abracillo, para que se sintiera mejor, y va y se va con Pedro también. Me gustó mucho el comentario que hizo ella cuando dice quiero experimentar cosas nuevas, eso me da a mi la tranquilidad y la confianza de enseñarle otras cosas, yo creo que vamos a tener un ámbar muy pero muy sorprendente. Se está poniendo bueno, ya me gustó, ya me gustó, me canso ganso dijo un zancudo cuando volar no pudo, una pata se le torció, la otra se le hizo un nudo y de tanto hablar se quedó mudo. Conocí a mi hermana, se me voltearon las sillas, que más yo puedo pedir, es el mejor regalo de mi vida, esto es un sueño, no quiero despertar. Mi nombre es San Bachelet y estoy orgullosa de ser Team Fernández. ¡Yay!